La gente nos conoce a nosotros es gracias al ciclismo, es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta y esa fue la idea. Empezar además con una filosofía muy clara que era la de ayudar a los jóvenes durante su fase de formación, mientras están intentando ser ciclistas, a que se formen no tan solo como ciclistas sino también como personas. Honestidad, sacrificio, trabajo en equipo, compañerismo, esos son el tipo de valores que intentamos indicar en los corredores. Siempre tengo con Junior, luego con Sub-23 y también se incorporó a la escuela de jóvenes y es sobre todo porque aunque el ciclismo profesional en España está al máximo nivel, en la base no está igual, en la base no hay las mismas posibilidades, no hay los mismos equipos. Y en cierto modo, pues por eso creamos la fundación. Decimos que teníamos que poner en marcha la fundación para intentar ayudar en diferentes aspectos que habían influido directamente en mi vida, ¿no? Especialmente pues en dos, uno es la enfermedad que me sucedió en el 2004, el ictus. Nosotros en torno al ictus lo que tratamos es que la gente lo conozca. Cuando Alberto sufrió la enfermedad o el ictus, nosotros no sabíamos qué nos estaba pasando. Entonces la labor que hacemos en la fundación es intentar comunicar los síntomas previos. Y luego pues el ciclismo en la parte de las bicicletas. Especialmente hay un poco de hype en el equipo, en general. Porque, bueno, hemos estado entrenando por muchas horas y tenemos un espacio en el camino con 35 chicos, con el equipo de junio y el equipo, pero tenemos mucho respeto de los gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que nos hagan, por lo que es muy bueno. Lo que nos hagan, seguramente. Lo que nos hagan, ¿verdad? Lo que nos hagan y valores de Fran, Rafa y Lidri, y todo esto, están realmente, ¿verdad? Lo que nos hagan. Lo que nos hagan mucho mejor en el futuro, porque nosotros no hemos creado en el trabajo. Lo que nos hagan, nos hagan resultados y nada más. Lo que nos hagan. Es difícil, educar. Es lo más complicado que tenemos en el proyecto. Intentar gestionar los sueños que tú acabas de decir que tienen todos los colaboradores. Porque todos tienen el mismo sueño, que es el de ser ciclistas profesionales. Asusta, porque yo, por ejemplo, veo lo que hay en mi casa y lo que cuesta, y dices, uff... Y eso... Yo digo, tengo que ser capaz. Y no sabes si vas a ser capaz, ¿no? Porque a lo mejor mañana no soy ciclista profesional y dices, pfff... No tengo una carrera, no tengo... ¿Qué va a pasar? ¿No? Eso sí que me preocupa un poco, sobre todo si no consigo ser ciclista, ¿no? Porque yo tengo muy claro que lo que quiero ser es esto. Bueno, pues creo que está cerca, pero queda lo más difícil. Es mi último salto, que es el más complicado. Pero bueno, vamos a luchar. Yo tengo la suerte de poder entrenar con Alberto, y bueno, este invierno ya he salido con él. Y ha habido un momento que se ha puesto a tope, a tope. Y de... Pues yo creo que íbamos 30, nos hemos quedado 10, y luego nos hemos quedado tres, dos corredores con él. Y bueno, yo he podido ir con él, y la verdad que he sufrido mucho. Todo el día, muy, muy, muy rápido. Sí, sí, sí. Cuando ves a él en la piel, es un poco... Sí, es un poco... Al principio es un poco extraño, pero... Realizas por qué ha hecho lo que ha hecho. Quiero decir, he rodeado con algunos carreras, pero nunca he visto algo así cuando lo atacó en el entrenamiento. Es como... Sí. Fue... Fue una abierta. Evidentemente yo estoy... Estoy... Estoy también muy... Muy ilusionado con todos los corredores de la formación. Yo creo que más que superar en victorias es que disfruten con lo que hagan. Si consiguen disfrutar más de lo que disfruto yo, practicando mi deporte y practicando mi trabajo, yo creo que eso va a sentirse muy afortunado. Otro ocasión. Cosmónica. Luis. Lo vio. Bien. Por favor. Quéisation es. T� la carne de la ropa. Me va a dejar. T� la carne de la ropa... Lo que hace.